De ese poder latinoamericano y de la resiliencia, me encantaría llegar a un punto en el cual Jaime Reyes y Cáyida se enfrenten a The Rich y lideren a los escarabajos. You're a genius. Ah, no. ¿Pero qué haces? ¡No, no, no, no! Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Andreida de Negri y yo soy de Spoiler Time. Un placer, encantadísimo. Qué bueno estar aquí contigo. Igual, igualmente. Oye, quisiera empezar con una de las cosas que más me gustó de la película y fue la inclusión del Chapulín colorado. ¡Ah, sí! Porque creo que el Chapulín es uno de esos superhéroes que ama Latinoamérica. ¿Por qué incluirlo y cómo fue el proceso de hacerlo o de pensarlo? El escritor Gareth Donald Kosen, que es de Querétaro, México, desarrolló este personaje que se llama el Tío Rudy, que es inspirado en un tío de él, que falleció hace un año, y había esta escena donde estaba, ¿verdad?, había que entrar y había que crear una más, ¿verdad? No hay que ser spoiler time, para crear distracción. Y pensando qué puede ser esa distracción, dijimos que, ¿verdad?, es que empezamos primero también hablando cuál fue nuestro primer héroe. y nuestro primer héroe fue el Chapulín Colorado cuando estamos en esta escena buscando Dios ¿por qué entonces no dejamos que él le obligue a todo el mundo a que oiga el Chapulín Colorado y llame a la pieza del Chapulín y ahí fue que apareció orgánicamente no hubo mucho debate por lo menos entre él y yo y lo quisimos hacer y lo peleamos hasta el final del día y logramos conseguir al hijo de Roberto Gómez Bolaño y nos prestó la voz de él el hijo hizo la voz y como que fue bien bonito y boom ahora lo estoy hablando y no me lo creo o sea, es súper surreal yo me crié con el Chapulín Colorado y poder presentárselo al mundo y que todo el mundo el que lo sepa, que lo celebre y el que no, que lo busque que nos criamos con este personaje tan especial tan entrañable, ¿no? sí muy bien oye, y en los cómics porque yo tengo que decirlo yo soy muy geek entonces obviamente me puse a investigar todo esto en los cómics la familia Reyes es súper unida ¿no? muy característico de una familia latina y sobre todo mexicana porque aquí en México así somos ¿qué fue eso que ustedes dijeron? ¿sabes qué? esto está impregnado en los cómics y no puede faltarnos en la película o incluso añadirla un poquito más para que la gente la quiera desde el inicio pues mira me encanta esa pregunta porque una de las cosas que nosotros quisimos hacer empezando la película era no ajorarnos no queríamos explosiones cada cinco minutos queríamos seguir ese legado del cine latinoamericano de vivir con los personajes conocerlos conocer su entorno enamorarse de ellos para que cuando las pérdidas ocurran pues duela para que el peso de lo que sea que vaya a pasar se sienta que tiene un historial y y basando los personajes en en familiares nuestros también pues quisimos llevarlo a un nivel más allá de que simplemente es una familia unida y que siempre está ahí es que la familia está ahí desde el principio no solamente desde el principio de la película pero desde el principio desde que se le pega el escarabajo no es que se le pegue el escarabajo aparte en oscuras y él llega y se entera no es que la familia ve todo y con todo eso siguen siendo la misma familia y encima de eso también no es que la familia la cojan y la capturan y habrá que salvarla o sea la familia no es bait las familias son participantes activos del desarrollo no solamente de nuestro personaje pero de que le da la herramienta no solamente intelectual pero también hasta cierto punto físico para que él pueda ser el superhéroe que se convierte so cada uno tiene un acto heroico y son héroes sin superpoder y queremos celebrar eso y amplificarlo y ya para ir cerrando esta entrevista a mí me gustaría saber ahorita pues finalmente ya nos presentaste el primer superhéroe latino de DC y quisiera yo saber ¿qué otro personaje latino te gustaría hacer película? Bain ¿de qué otro personaje te interesaría hacer? pues como bien Bain como bien dijiste Bain ha sido uno de mis de mis villanos que yo quise explorar pienso que hay mucho que contar a la Joker tú sabes hay bien profundo pero algo que más que me emociona mucho también es ver qué le sigue a Jaime Reyes y a la familia profundizar quizás un poco en los otros en los otros Beatles siempre para nosotros fue esta película es el primer acto de una saga por eso es que él tiene una una aventura con un villano y ahora ya aprende tiene sus herramientas y ahora se puede enfrentar a las cosas más grandes y en el espíritu de ese poder latinoamericano y de la resiliencia me encantaría llegar a un punto en el cual Jaime Reyes y Cáyida se enfrenten a The Rich y liberen a los escarabajos como que esa historia de liberación siempre me creo que habla mucho de nuestra historia como latinos claro de nuestra herencia y de todo lo que podemos mostrar lo que podemos mostrar seguro que sí claro que sí este es el principio de un futuro bien interesante para Jaime Reyes ok muchísimas gracias Ángel por estar aquí con nosotros gracias por recibirme gracias y felicidades por la película ay gracias que todo el mundo tiene que ver de agosto 17 solo en cine porque es la manera de poder seguir viendo la historia de Jaime de Jaime de Jaime de Jaime ¡Suscríbete al canal!